Música Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a la mañana del 11. Comenzamos aquí un nuevo programa junto a ustedes en vivo hasta las 12 y 30 del mediodía en una mañana espantosa. Se han juntado todos los elementos casi que pueden ser más detestables, la humedad, la niebla y la temperatura que no está demasiado frío. Desde ayer como que ha subido un poco la temperatura, pero es producto de esta masa de aire húmedo, algunas precipitaciones en algún momento. La verdad que está horrible el día, que tener mucho cuidado de circular por la calle porque la niebla realmente complica la visibilidad. Así que muchísima precaución para todos, no solo para los automovilistas, sino también para los que no hacen uso de vehículos. Es decir, que se trasladan a pie los peatones. Mucho cuidado porque hay veces que la visibilidad se dificulta también, sobre todo en algunos lugares. Y a medida que vaya avanzando la jornada y empiece a oscurecer, seguramente también sea muy complicado. A propósito de esto, vamos a ver los detalles del tiempo para las próximas horas. ¿Querés saber cómo viene el clima? Seguí a Aurora y disfrutá el confort infinito, solo en Dobarro y Pichel. 13 grados, la mínima fue la pasada madrugada. 15 grados, la máxima para este viernes 15 de julio. Estará nuboso y cubierto con precipitaciones y tormentas aisladas durante todo el día. Mañana sábado, 9 grados de mínima, 11 de máxima. Cielo cubierto con precipitaciones aisladas en la mañana. Cielo nuboso y cubierto con precipitaciones aisladas en la tarde noche. Para el domingo, 6 grados la mínima, 11 la máxima. Disminuye la nubosidad con precipitaciones escasas y aisladas en la mañana. Habrá viento además. Mientras que en la tarde noche el cielo estará claro y algo nuboso con periodos de nuboso. A esta hora tenemos niebla en Punta del Este, 13 grados una décima de temperatura. Vientos del sur sureste a 11 kilómetros por hora. Vean la humedad a tope 100% y la visibilidad es de 200 metros. Lo que decíamos de la complicación por la niebla, vean ustedes que en buena parte del país, acá tenemos Maldonado, Canelones, Montevideo, Colonia, también Durazno, 33, Salto, Artigas. Son departamentos que tienen allí la nubecita con esas líneas horizontales que es el símbolo de la niebla, como lo vemos acá, aumentado para Punta del Este. Así que condiciones complicadas en todo el país, cuidado en las carreteras, aquellas personas que vayan a viajar. Hemos tenido unos últimos 10, 15 días fatídicos, realmente van 6, 7 fallecidos en siniestros de tránsito. Además unos accidentes impresionantes, colisiones de frente, adelantamientos incorrectos, imprudencias, como en el prácticamente, prácticamente el 100% de los siniestros de tránsito que por impericia, imprudencia o negligencia se producen los siniestros de tránsito, tratando de pasar donde no se debe, tratando de ser más rápidos que la liebre. Acá no se puede adelantar, pero yo voy a adelantar porque puedo, porque me da, porque me alcanza, porque aquí el camión viene lejos y porque mi vehículo anda rápido y yo soy el as del volante. Siempre creamos condiciones nosotros que nos tergiversan la realidad. Donde no se puede adelantar, no se puede adelantar y punto. Donde no se puede cruzar, no se puede cruzar y punto. Por lo tanto, además en la carretera, que no es lo mismo que manejar en la ciudad, la noción de las distancias, de la velocidad, hay que sumar esas variables y sacar conclusiones rápidas en muy poco tiempo y con el peso de esas decisiones que pueden ser letales. El cálculo de la velocidad no es el cálculo de ver a cuánto viene aquel, pasame el dato y lo meto en la calculadora, no. El tema visual es fundamental. Por lo tanto, el aprender a calcular las velocidades opuestas a la que voy yo, más a la que viene el vehículo contrario, qué despegue tiene mi auto como para permitirme en tantos metros adelantar y volver a entrar en la senda o no. En fin, hay una cantidad de variables que debemos tener en cuenta, pero vemos que siempre la imprudencia termina siendo la madre de todas las consecuencias fatídicas en el tránsito. Por lo tanto, esas cuestiones de que pierden el dominio del auto y se cruza de senda, que es un cliché muy utilizado por los medios a la hora de hablar de siniestros de tránsito. Bueno, pero analicemos, ¿por qué perdió el dominio el rodado? Porque yo no vengo andando y se me escapa el volante de las manos y el auto autonómicamente empieza a viborear y se hace loco. No, algún error cometí o pisé la banquina o me reventó un neumático o me dormí o me asusté porque se cruzó un animal y quise esquivarlo y ahí el auto se me desacomodó y ya a partir de ahí no supe cómo manejarlo. En fin, tenemos que ser muy cuidadosos y cuando se dan estas condiciones climáticas, piso resbaladizo, muy poca visibilidad, es mucho más grave. Estos son los datos del tiempo entonces para las próximas horas. Estamos bajo advertencia de color amarillo, pero solamente para el departamento de Artigas, Rivera, un pedacito de Salto y el norte de Tacuarembó. Esto es por tormentas fuertes y lluvias intensas. Ayer hubo una danza de colores sobre el Uruguay, estuvo todo cubierto de amarillo, después hubo un epicentro de color naranja que incluía el departamento de Maldonado. La verdad, yo no entiendo mucho, ¿no? Porque tuvimos advertencia de naranja y no pasó nada, no pasó naranja, ¿no? Realmente no hubo lluvia, no hubo viento, no hubo tormenta, no hubo un solo relámpago, un solo trueno, no cayó una sola piedra de granizo, por lo menos en una zona amplia de Maldonado. Yo hablé con gente, amiga, que estaba acá en Maldonado preguntándoles cómo estaba el tiempo y estaba igual que en la zona del centro o en la zona de la costa. No hubo ningún fenómeno que justificara una advertencia de color naranja. En definitiva, lo que venimos diciendo hace tiempo, y no somos los únicos que lo decimos, todo esto genera un descrédito. Hoy la gente dice, che, mirá qué advertencia de naranja. Ah, no le de bolilla, siempre le erran. Entramos en ese comentario fácil de desacreditar, pero que está basado en la evidencia, ¿no? De que una y otra vez se han lanzado advertencias meteorológicas y no pasa absolutamente nada. Por suerte. Ojalá sea así, de que llaman la atención o de que nos alertan y de que no pase nada. Si es al revés, ahí viene el desastre. Bueno, estos son los datos entonces de esta advertencia de color amarillo que se actualiza 11 y media de la mañana. Titulares, en la mañana del 11, el portal del diario El País, dicen que empresarios y PITZNT con visiones dispares sobre un TLC con China. Omnibus volcó tras chocar con una camioneta en Ruta 23. Hay heridos, entre ellos dos niños. La venta por suscripción extiende su alcance y llega a café, peluquerías y granjas. Nuevo plan de saneamiento de la Intendencia de Montevideo ya tiene reparos. ¿Cuáles son? Crónica de Piel de Judas en Uruguay. Susana Jiménez brilla en una comedia a su medida. Bueno, Susana Jiménez finalmente debutó anoche en Punta del Este en el Hotel Enjoy con la obra Piel de Judas. Y bueno, va a tener, creo que hoy hay función y mañana también están las entradas agotadas hace rato largo. Y creo que hay un par de fines de semana más de actuación de la diva argentina. Vamos a ver si esto sigue en los próximos meses. Seguramente va a tener muchos espectadores. Pero bueno, se produjo realmente el debut en el día de ayer. La llegada de esta obra de teatro en el día de ayer. El elenco de Piel de Judas y cómo fue el debut teatral con Susana Jiménez en Uruguay. Hoy recordamos que Sebastián Lepovich y Patricia Álvarez, dos actores de nuestro departamento que han estado aquí en la mañana del 11, son parte del elenco de la producción de Gustavo Yankelevich con esta obra de teatro que fue furor en el año 2015 en la calle Corrientes en Argentina. Y ahora Susana Jiménez aceptó hacerla aquí en un lugar que le encanta. De hecho está viviendo aquí y bueno, llevó al teatro esta obra que es muy taquillera. Vamos a ver otros títulos. Suárez en Nacional, los sirvidos de la tribuna, el día que hizo 10 goles y el recuerdo de las artes. Mirá la cara de nene, ¿no? Un gurisito. ¿Qué tendría? 17 años ahí. 18 capaz. Otros titulares del diario El País. Esperá que se me fue esto. Seis niños imaginaron cómo sería la tapa de un libro de Asterix y Obelix en Uruguay. IBF Negocios, bueno, una inversión para comprar temas vinculados al campo. La vuelta al shopping, ¿qué es lo que más compraron los uruguayos entre enero y junio? Con una lista de logros de Bonomi y pidiendo más gestión, Carrera le respondió a Heber. En el deporte, mientras define su futuro y Nacional espera, así entrena Luis Suárez. Trabajos de fuerza, doble turno y un solo día libre. Ruglio de la Rañaga, Balbi de la Unión Atlética y Abreu de Trubil, personajes del fútbol, fanáticos del básquetbol. Que Pep Guardiola se haga cargo de la realidad de Montevideo City Torque. Los cinco jugadores celestes... Esto de que te pegue un cambiazo y te deje en otro lado de la página, la verdad que me molesta bastante. Los cinco jugadores celestes que van por un récord en Catar. El encuentro de Sergio Rochette con Mauri, otro gran arquero. Y Uruguay versus Argentina por Copa América, horario y dónde verlo. Estamos hablando de la Copa América femenina, ¿verdad? Vamos al diario El Observador. El sí del presidente de la Corte a un reclamo histórico que podría cambiar el sistema de justicia. Vinculado a la Defensoría y al Instituto Técnico Forense. Parlamento, madre friendly, los proyectos que buscan mejorar las condiciones de la crianza. Goles en la Copa América y en Sudáfrica 2010. La carrera de Palito Pereira en la selección. ¿Qué hay de la vida, Palito Pereira? Suárez, en Nacional se aferran a un milagro y al paso del tiempo. Naciones Unidas advierte por desapariciones actuales de niños y adolescentes en Uruguay. Bueno, buen tema, ¿eh? Hablamos todo el tiempo de los casi 200 detenidos desaparecidos en dictadura en Uruguay. ¿Qué pasa con los desaparecidos en democracia? Desde el año 1985 a la fecha han desaparecido... Bueno, uno va a la página del Ministerio Interior de personas ausentes. Es escalofriante, ¿no? La cantidad de personas que faltan de su hogar, que no se sabe nada. Personas grandes y adolescentes. La cantidad de adolescentes mujeres que han desaparecido como por arte de magia. Nunca más se supo nada. ¿Y qué pasa? No vemos. Porque todavía no sabemos qué pasó. Puede haber habido violación de los derechos humanos también, puede haber habido torturas, puede haber habido lo mismo que tanto repudiamos en dictadura. Puede haber ocurrido también en democracia. ¿Por qué no tenemos la misma firmeza y convicción para insistir, para pedir y para buscar a los desaparecidos en democracia, porque no son desaparecidos por causas políticas? ¿Porque no son detenidos desaparecidos? ¿Porque no fueron presos? ¿Qué sabemos lo que les pasó? No tenemos la menor idea, pero en definitiva, una muerte en el año 74 vale lo mismo que una muerte en el año 88, 92, 98, 2003, 2010, 2018, en fin, esos casos no se sabe nada, desapareció, la última vez que lo vieron fue entarlado, todos preocupados, no hay ninguna pista, no hay ningún dato, no aparece ninguna investigación, no hay testigos, el tiempo pasa, la verdad se aleja, se diluye, las posibilidades de aclarar, si no se investiga, por el absurdo no puede decir, bueno, si desaparecieron hace tantos años, no se sabe, evidentemente los mataron, o se suicidaron, o tuvieron un siniestro, un accidente, ¿qué sabemos? En el plano de las suposiciones vale todo y no podemos manejarnos de esa manera porque esas familias, que son muchísimas, también están con un dolor, una angustia permanente que no se les va porque no saben nada de su familiar, no pueden hacer el duelo. Entonces, bueno, hay un informe de Naciones Unidas que advierte por la desaparición, en este caso, de niños y adolescentes, ¿no? Pero yo incluiría a quienes ya son mayores de edad, hombres y mujeres mayores que también han desaparecido y que no se ha sabido nada, quizás por temas depresivos y se fueron para quitarse la vida y se quitaron la vida y vayan a saber qué pasó, está bien, pero por lo menos saberlo, tener la certeza de que eso ocurrió, algo que hoy no pasa. TLC con China, Uruguay defenderá ante el Mercosur la posibilidad de negociar solo, está difícil para Uruguay, ¿eh? Por ejemplo, en el gobierno de Paraguay, que dicen nosotros, nos apegamos al Mercosur, a lo que fue su carta fundacional del año 91 y al acuerdo de Europreto del 94, que establece las condiciones en las cuales iba a funcionar el Mercosur, que era por consenso. Yo pregunto, porque el que esté libre de culpa que arroje la primera piedra, en ningún momento desde el año 1991 hasta ahora, ni Argentina, ni Brasil, ni Paraguay, que son los socios de Uruguay fundadores del Mercosur, hicieron ningún acuerdo comercial inconsulto, nunca vendieron nada por fuera del Mercosur, nunca llegaron a un acuerdo de nada y nos dejaron de lado, o a pesar de que Uruguay dijo, no, pero escúchame, y nos pasaron por arriba, nunca pasó, me gustaría revisar exhaustivamente todos los antecedentes de la vida del Mercosur, a ver si realmente alguno de estos países que ahora levanta el dedo haciéndoselo ofendido, tiene credenciales intelectuales y morales como para levantar el dedo. Es una pregunta que hago, no estoy lanzando ninguna acusación, pero en definitiva, por favor, vamos a abrir un poco el juego, abrir la mente. Año 1990, año 2022, el mundo cambió en 30 años de una manera radical, o sea, estamos mirando para otro lado, desde todo punto de vista hoy la realidad es otra, no sería momento de reformular algunas pautas, de flexibilizar otras, en fin, no sé. Lo que sé es que ya Paraguay dijo, qué incómodo este tema, ya escuchamos a Uruguay que va a empezar un TLC con China de manera individual, y el Mercosur, bueno, ahora en la próxima cumbre, que será creo que ahora a fines de julio, Uruguay ostenta la presidencia pro-témpore, bueno, veremos allí qué ruido hace, cuáles son las críticas, los cuestionamientos, los rezongos, los enojos, los acuerdos, los apoyos, todo lo que haya, vamos a abrir la bolsa, a ver con qué nos encontramos. De todas maneras, la decisión de Uruguay parece firme, más allá del Mercosur. Ahora, qué pasa si el Mercosur se revela y plantea algunas condiciones, como decíamos el otro día, a Uruguay no le sirve de ninguna manera irse del Mercosur, porque hay mucha producción uruguaya que está colocada en el Mercosur, y si nos vamos al Mercosur, está bárbaro, lo tenemos a China. Y más titulares, vacunación suspendida, como sigue el caso, que da dolores de cabeza al gobierno y que aún no tiene juez. Oficialismo apunta sus dardos a la Agencia Nacional de Vivienda por omisión que posibilitó un gol del Frente Amplio. ¿Cómo estará el clima durante el último fin de semana de vacaciones de julio? Lo acabamos de ver. Caso Goldring, corredora de bolsa, suspendió todas las reuniones con exclientes. Peñarol se inclinó por Cristóforo, no te puedo creer, en lugar de Trindade para reforzar el mediocampo. ¿En serio? Ayer salió el presidente Peñarol a decir, bueno, estamos hablando con Jesús Trindade o con Cristóforo. Los dos ya pasaron por Peñarol. Va a ser uno de los dos. A los dos no podemos. Yo leí las opiniones de los hinchas. Además, yo no sé, debo haber estado leyendo, no sé, 80 opiniones. Las 80 opiniones querían a Trindade. Peñarol trae a Cristóforo. Que además Trindade le dio unos resultados fabulosos a Peñarol, sobre todo en el año 21, que Peñarol estuvo en la Sudamericana, hizo una muy buena Copa Sudamericana, con una gran actuación de Jesús Trindade, un jugador súper rendidor. Le dicen el tractor, ¿no? Porque realmente es una potencia y una técnica, una calidad del jugador. Pero bueno, Peñarol optó por Cristóforo, que en algún momento tuvo posibilidades de venir, pero, no sé, algunos decían, no sé, se le inflaron los pulmones y miró para otro lado, como que quería otro club y no quería venir a Peñarol, y ahora lo van a ir a buscar. Ojalá que dé resultados, ¿no? Pero a mí me parece que el clavo está acá y Peñarol sigue martillando al costado. Empezó como casa de cambio, tiene más de 200 puntos de venta y ahora navega al Río de la Plata con buquebus. Empezó como, bueno, o media para Cambilex. Seguramente se lo separe del cargo, dijo Heber sobre el director del ex Comcar, bueno, que se hizo un parrillero con materiales y mano de obra de la cárcel, los reclusos los puso a laburar, los presos para él, se armó un parrillero, lo cargó arriba de una camioneta y se lo llevó para la casa. Una vergüenza, un impresentable, la verdad. ¿Qué se necesita para que no fracase la reforma de las jubilaciones? Los datos matan relatos, dijo Heber, sobre las cifras de delitos. Nos vamos ahora al diario La República. Cruce entre Heber y Charles Carrera por gestión y desbarranco. Luis Alberto Heber y Charles Carrera mantuvieron un cruce de acusaciones por la gestión en la cartera del interior. Charles Carrera, uno de los principales referentes de la oposición que especialmente ha hablado últimamente sobre el tema de la seguridad, más cuando se dieron a conocer los números el otro día del Ministerio del Interior, que muestra una baja de los delitos, aunque han aumentado los homicidios, pero el aumento de los homicidios, la mitad de ellos responde a temas vinculados al narcotráfico. De todas maneras, han disminuido los homicidios en el transcurso de una rapiña a un transeúnte, a un comerciante, a un trabajador, en detrimento del narcotráfico. O sea, yo no sé hasta qué punto, cómo hacer para manejar el tema de los ajustes de cuentas. Cómo hace un gobierno para prevenir y evitar los ajustes de cuentas, no tengo ni idea. Cuando de repente, desde Porto Alegre, mandan a un pibe en moto arriba de... en una moto con un arma a matar a un hombre que está cruzando la calle en Rivera. ¿Cómo haces? Inteligencia cruzada, todo lo que vos quieras, pero es realmente muy complejo. Me alivia un poco el hecho de que bajen esas cifras de homicidios en gente laburante. En ese que se baja del auto y por robarle el auto le pegan un tiro en la cabeza o por robarle la cartera a la mujer o por robarle la plata al almacenero o por la cajera al supermercado que quieren que le dé los billetes y que terminan matándola. Bueno, ese tipo de homicidios ha disminuido, pero ha aumentado el del narcotráfico. Por eso la cifra general de homicidios ha subido, lo veíamos ayer, anteayer, pero se ha generado un debate, obvio, el tema de la seguridad es altamente sensible para la sociedad. Recuerdan lo que fue en el año 2017, 2018, 2019, en la gestión de Bonomi, que era una carnicería, el ataque político permanente del hoy gobierno al entonces gobierno frente amplio. Bueno, ahora la cosa está al revés en cuanto a que están ambos del otro lado del mostrador y la cifra sigue mostrando una preocupación porque todos los santos días estamos viendo hechos de violencia. Vamos a continuar en un segundito con la lectura de más titulares. Ahora vamos a recibir y darles la bienvenida a nuestros compañeros del móvil, Laura Fernández, Marcelo Biurrun. Buen día, adelante. Buen día, Marce, ¿cómo estás? Buen día para todos por ahí en el canal. Hoy una mañana con, no sé, mil de humedad porque realmente está muy húmedo. Esa humedad que parece llovizna, ¿viste? Esa lloviznita que se te va cruzando y que moja a la larga y que salir con protección para la lluvia, te diría yo. Y por supuesto que el cielo totalmente nublado, fresco, no hace ese frío mortal, pero obviamente que la humedad es lo que complica en la jornada de hoy. Así que si estos días te decía que circularan con cuidado, hoy te digo que circules con más cuidado porque la calle es, como decimos vulgarmente, una baba. Está impresionante el tránsito. ¿Dónde estamos? Estamos en el hall, en la entrada de la Intendencia Departamental de Maldonado porque en minutos nada más están esperando que llegue el Ministro del Interior, Luis Alberto Geber, porque se va a realizar una firma de convenio aquí en el quinto piso entre el Ministerio del Interior y la Intendencia Departamental de Maldonado. ¿En qué consiste este convenio? Bueno, es fácil, la Intendencia va a proporcionar bienes inmuebles que tenga para la utilización del Ministerio y lo mismo al revés, es decir, que si la Intendencia necesita un lugar que sea del Ministerio para funcionar, para poner algún tipo de oficina, lo puede hacer y lo mismo a la inversa. De hecho, la Intendencia tiene un lugar en Aiguá, por ejemplo, miento, el Ministerio tiene un lugar en Aiguá que puede funcionar como terminal para que utilice la Intendencia y aquí en Maldonado lo mismo está sucediendo con un lugar que tiene la Intendencia y que puede utilizarse como subcomisaría por parte del Ministerio, así que básicamente de eso se trata el convenio que se va a firmar en un ratito nada más en el quinto piso. Estamos a la espera del Ministro que está llegando nada más que en unos minutitos. Por otro lado, tengo que decirte, Marcelo, que se van a estar sorteando entradas para dos funciones este fin de semana. Para el sábado vamos a poder sortear, mirá, ahí está llegando, perdón, hice un paréntesis porque está llegando el Ministro en este momento, mirá, Marcelo, lo estaba esperando gente del Comando de Jefatura de Maldonado y viene llegando aquí a la Intendencia, recibido por Magdalena Sumarán, directora del Mides, también por el diputado Federico Casareto y te cuento que cuando llegamos nos pidieron que por favor lo dejáramos ingresar que va a hablar por supuesto con nosotros en el quinto piso una vez que se realice el trámite porque viene unos minutitos retrasado, entonces bueno, nos pidieron eso, por eso es que no lo detuvimos al ingresar. No sé cómo hago, cierro el paréntesis y vuelvo a lo otro que nada que ver tenía con esto, pero debo comentarte, Marce, corresponde hacerlo, que se vienen sorteos hoy y por qué te lo quiero comentar ahora para que la gente en casa tenga tiempo durante todo el programa para enviarnos mensajitos como siempre a nuestro teléfono de WhatsApp, WhatsApp, no mensaje de texto, 099971111 es nuestro número, ustedes nos mandan un mensajito que diga, puertas abiertas y van a estar participando de entradas dobles para la función de teatro en el Centro Paz Unión a partir de las 5 de la tarde mañana sábado, puertas abiertas, ustedes ya recuerdan, nosotros estuvimos con el móvil charlando con la gente de puertas abiertas y para identificar a la función que ustedes quieren ir, puertas abiertas, su nombre y su cédula, participan de entradas dobles para mañana sábado a las 5 de la tarde, nos escriben cuentos feroces, es otra obra que al correr del programa van a tener un poquito más de datos de qué se trata, es una obra infantil muy pero muy divertida, teatro Cantegril, domingo, 15 horas, entonces ustedes ponen cuentos feroces, el nombre y la cédula y van a estar participando por dos jueguitos de entradas cuádruples para que pueda ir toda la familia, así que ya saben, vayan escribiendo, cuentos feroces por un lado si quieren el infantil o de puertas abiertas para la obra de teatro allí en el Paz Unión. Marce, dije todo, creo que cumplí rapidito para no olvidarme de nada. Bueno, impecable Laura, muchas gracias, vamos a estar atentos a la palabra del Ministro del Interior, a ver qué es lo que sucede en medio de esta gran polémica por las cifras brindadas, lo que comentábamos recién y el planteo de la oposición de problemas de gestión y las denuncias y todo lo que ya hemos compartido, así que estamos contigo, atentos a cuando podamos tener la palabra del Ministro del Interior. Seguimos con más titulares de la República, Luis Alberto Jeber, seguramente se lo separará del cargo, esto en vinculación o en referencia a este director de la cárcel que se hizo construir un parrillero con materiales de la cárcel y con mano de obra de los reclusos. Mujica y el Frente Te Escucha, esta gira que está haciendo el Frente Amplio, que hoy estará disertando en Nueva Helvecia, Departamento de Colonia. Grupo de Naciones Unidas reclama al Estado a actuar con urgencia y proactividad en derechos humanos. Uruguay y China se reúnen e inician camino para avanzar hacia el TLC. Gobierno y AEB limaron diferencias y un acuerdo se asoma en el horizonte. Diputados de la coalición plantearon 2,5% de aumento salarial a policías. Brian Lozano viene a Peñarol con un objetivo, recuperarme y poder volver a disfrutar del fútbol. Brian Lozano que jugó en México en más de un equipo, jugó en Uruguay en Defensor Sporting, jugó en Nacional y ahora juega en Peñarol. Liverpool se impuso ante el Torque y recuperó la cima de la anual. Bueno, Peñarol quiso comprar como siempre, Peñarol va a buscar a los que ganan. Así como hizo con Plaza Colonia, ahora quería ir por Gonzalo Carneiro, el Liverpool último campeón de la apertura. Equipo que aquí está, ha quedado primero en la tabla anual y quisieron ir por Gonzalo Carneiro. Este gran jugador, espigado, grande, con muy buena técnica, pero la cláusula del contrato de Gonzalo Carneiro con Liverpool dice, solamente se autorizará el pase del jugador si es para un equipo del exterior, no para el medio local. Bueno, Gonzalo Carneiro creo que se va también para México. Estará en las próximas horas enrolándose a un equipo azteca. De una apuñalada asesinaron a un interno del ex Comcar este jueves. Interior solicitó que el clásico se juegue el fin de semana y de tarde. En otros titulares, cambios en el dólar turista en Argentina podría terminar afectando la temporada de verano. Qué raro, siempre con el Jesús en la boca, como decía mi abuela. Es lo que decíamos de esa autonomía e independencia que tiene Uruguay. Es tan relativa, porque nosotros hacemos gárgar con diversificar, ir a buscar turistas a Taiwán o a, no sé, a Groenlandia, traer turistas de Omsk o, no sé, de abajo de Ushuaia, más abajo, antes de llegar al polo que hay una islita, no sé. Buscamos lugares exóticos y tenemos nuestro principal mercado en Argentina que cuando quiere nos pega un revolcón, ya lo ha hecho, ¿no? Como hermanos chicos del Mercosur. ¿Y acá qué pasa con el Mercosur? O sea, Argentina puede tomar una decisión porque es mi economía, yo tengo que preservar mi economía, me parece bárbaro, ¿no? Tengo que preservar mi economía, lamento las consecuencias de los socios. Ahí sí vale, ahí no pasa nada con el Mercosur. Ahí Argentina toma decisiones en aras de su economía y de la fuente de trabajo de sus ciudadanos y de los indicadores de su país, todo bárbaro, sin importar las consecuencias que tenga para socios del Mercosur. A Uruguay una decisión de estas características con un impacto turístico como el que se anuncia es un revolcón tremendo y no pasa nada, eso no se toma en cuenta. ¿Por qué a la inversa sí? ¿Por qué es el hermano chico el que le quiere pegar al grande? Y ahí el grande levanta la voz como dijo Alberto Fernández que si, bueno, nosotros consideramos un lastre que nos bajemos en el próximo puerto. Me parece que son esas asimetrías de decir, bueno, pará, valor, decidite, ¿de qué lado estás? ¿Cuál es tu discurso? Pero bueno, en definitiva, Argentina toma sus decisiones en lo que entiende mejor y el resto que revienten. Inau abrirá centro para adolescentes con trastornos psiquiátricos en Montevideo, Salto y Rocha con las mayores tasas de desempleo, Cerro Largo y San José con las más bajas, Paysandú, cooperativas afectadas accederán a préstamos con tasa cero, Florida, Operación Camilla permitió la incautación de cuatro kilos de marihuana, Inumet descartó la posibilidad de que evento en Paysandú haya sido un tornado, bueno, ahora nos vamos a quedar debatiendo no sé cuánto tiempo lo que pasó, qué fue, turbonada, tornado, subida, bajada, húmedo, cálido, y bueno, debatiendo, ¿no? O sea, vamos caminando, mirando hacia atrás y cuando queramos acordarnos damos contra una columna que estaba parada delante nuestro y no nos dimos cuenta. Diego Forlán y Martín Lazarte apoyan la llegada de Luis Suárez a Nacional, Liverpool derrotó 3-2 a City Torque y ahora lidera La Anual, dice el diario La República. La CCE, que es la Cámara de... Está Juan Martínez, pero Juan Martínez, bueno, estuvo en la Camtour, ¿no? O está en la Camtour. CEE, Confederación de Cámaras Empresariales, ahí está. La Confederación de Cámaras Empresariales, dice este titular de La República, trabaja para fomentar cambios en el Estado. Premio Mipime del Año, abrieron las postulaciones, CEDU, y dale con las siglas, cerró ciclo para la transformación digital empresarial, CFA Society Uruguay, premiada como sociedad más sobresaliente, bueno, felicitaciones. Nos vamos a Montevideo Portal, hombre de 26 años, fue asesinado de un disparo en el patio de su casa en Delta del Tigre. La fiscal que investiga el caso solicitó relevamiento de cámaras y recabar testimonios. Tenfield presentó denuncia penal por difamación e injurias contra Diego Scotti y un periodista, bueno, el periodista José Carlos Álvarez de RON, está en el cuerpo el artículo, pero podrían ponerlo allí. Investigación por amenazas en Villa Española trancada por falta de testigos y evidencias. La semana que viene citarán a los jugadores amenazados, la declaración de los dirigentes no aportó nada para la indagatoria. A prisión, hombre de 20 años que abusó sexualmente y embarazó a niña de 12 en Yung. Hay veces que mido dos veces y digo, pero pará, yo esto lo vi ayer. No, es otro caso nuevo. Otro caso nuevo. Ayer estaba leyendo un caso de un hombre que se comunicaba vía WhatsApp con una niña de 10 años. Pero además el estúpido e impresentable se comunicaba al teléfono de la mamá de la nena y en algún momento la nena se ve que tenía el teléfono de la mamá para entretenerse. El hombre llegó a hacer videollamadas con la niña y está, bueno, saltó finalmente, obviamente, se supo, la madre un día agarró el teléfono y dice, ¿y esto qué es? Lo denunciaron, listo, pero 10 años la niña y el tipo haciendo videollamadas y pidiéndole fotos y hablándole de su cuerpo y de cosas eróticas. La verdad que, entonces, uno todavía está con ese temblor así y ahora, 20 años, embarazó a una niña de 12. Pobrecita la niña. Más allá de que alguno puede decir, bueno, pero si la niña quiso hacer favor, no es un argumento, una relación consentida con una niña de 12 años, eso es un abuso, claramente, un abuso, una violación. Pasquet pidió la renuncia de responsables de la Agencia Nacional de Vivienda tras polémica por deudas hipotecarias y también aparece Pasquet con este título del tema de la conveniencia no deben darle tanto porcentaje de nuestra mercadería solamente a China. Ayer estuve leyendo la carta que OPE Pasquet envió al semanario Búsqueda, que fue motivo de muchas entrevistas, sobre, bueno, hay varias preguntas que hay sobre el tema del TLC, ¿no? El momento de hacer un TLC con China, que China antes de la guerra de la invasión rusa a Ucrania, China firmó un acuerdo con Rusia en el cual se confesaban ser amigos sin limitaciones. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Nosotros vamos a afirmar con China que ante cualquier situación China es el principal opositor de Estados Unidos, ¿no? El principal desafiante de Estados Unidos en una eventual guerra comercial o en una eventual segunda guerra fría como dice el diputado Pazquet, ¿China qué va a hacer? ¿Va a respetar los acuerdos? ¿Le va a pasar por arriba y nosotros vamos a quedar colgados del pincel? En fin, hay muchas cosas que nos piden a cambio no va a ser por una cuestión de decir, bueno, China accede a los mercados uruguayos. Ah, bueno, esa es la contrapartida. Hay cuestiones estratégicas, hay cuestiones políticas, los ejemplos que tiraba Pazquet, ¿no será que hay concesiones de puertos en la costa del Uruguay? ¿No será que el día de mañana aparece una red social China y Uruguay está obligado a usar solo esa red social? ¿O que la tecnología 5G, 6G, 7G, que tiene en su componente o en sus componentes una gran composición de proveeduría china? Bueno, ¿será que quedamos abrochados en el uso de las nuevas tecnologías a comprarle toda China? En fin, son preguntas que hace el diputado Pazquet, que entiende deben ser respondidas en el marco de un análisis de a ver qué implica un TLC con China. No es una cuestión sencilla, uno puede pensar, bueno, pero estamos hablando de venderle nuestros productos a China en igualdad de condiciones, sí, pero la baja de aranceles no es para el empresario uruguayo ni para el trabajador uruguayo, es para el importador chino, el que se va a beneficiar es el trabajador chino, el ciudadano chino que va a tener productos uruguayos a un precio accesible, pero a costa de lo que son los beneficios que otorga Uruguay, en fin, es un tema bastante complejo, obviamente hay que analizarlo, hay que avanzar, está bueno poder abrir los mercados, pero hay que ver en qué condiciones somos una cosa minúscula frente a una cosa mega, entonces esa brutal asimetría, bueno, cuidado, ¿no? porque es como tratar de meter un elefante en un bazar, un mínimo movimiento del elefante te destruye todo, bueno, hay que ver en estas negociaciones que se empiezan a hacer cómo se avanza en este TLC. Accidente entre ómnibus y camioneta en ruta 23 dejó un total de nueve personas lesionadas, lo que veíamos recién, fíjense ustedes en estas fotografías la magnitud del impacto, ¿no? Peñarol pidió jugar en el centenario para resembrar el campeón del siglo, pero la respuesta fue negativa, apenas diez meses después de ser madre de gemelos dio a luz a trillizos. ¡Oh, la pucha, eh! ¡Qué aguante esta madre, eh! Bueno, señores, señores, tenemos que irnos a la pausa, la cotización de la moneda del Banco República dice que el dólar billete está a 40,70 a la compra y 43,10 a la venta, el dólar Ibrow 41,20, 42,60, el euro 39,80, 44,30, el argentino 005035, real 6,86, 8,86, unidad indexada 5,447. Primera pausa en la mañana del 11, vamos a estar en el próximo bloque hablando con el Ministro de Trabajo, Pablo Mieres, obviamente que uno de los temas es este del TLC. También la senadora nacionalista Carmen Aciaín estará comunicada con nosotros, dos temas muy importantes entre otros, para hablar con ella, uno, el proyecto de ley de tenencia compartida o corresponsabilidad en la crianza, a estudio del Parlamento, que pasa con esos niños expuestos a situaciones de abuso o violencia, y también el tema de la prisión domiciliaria para los mayores de 65 o de 70 años, que también hay en la bolsa o es como tirar la red, vos salís de pesca y cuando traés la red viene de todo, podés traer más allá de lo que buscás otras cosas, en este caso qué pasa con los violadores de los derechos humanos, qué pasa con los narcotraficantes, qué pasa con los abusadores sexuales, en fin, temas muy importantes para hablar con la senadora Aciaín, y también vamos a estar, bueno, por supuesto con el móvil, está el Ministro del Interior en Maldonado, y vamos también a intentar una comunicación con el doctor Hugo Alves, que es el representante legal de la Intendencia de Maldonado, porque la Intendencia apeló el fallo del juez Recarey que establecía la detención de las obras en la Rambla de Punta Colorado por entender que faltan estudios de impacto ambiental, la Intendencia remetió, incluso presentó denuncia penal por falso testimonio de algunas personas que salieron a decir cosas que no son verdad, en las cuales se basó el juez Recarey para tomar la decisión, la Intendencia de Maldonado inmediatamente recusó esta decisión, vamos a ver si podemos hablar con el asesor letrado del gobierno departamental, todo esto en vivo hasta las 12 y media.